Bien, ya estamos de vuelta de la pausa, bueno y la nota también que, sí, sí, se nota que bueno, los chiquillos son muchos de ese deporte, de la adrenalina y de hacer todos estos deportes aventuras, lo invitamos, bueno, tú das la invitación de las personas que participaron en esta linda actividad allá por la Cascada Invertida. La Cascada Invertida sobre todo porque el Valle de los Cóndores es una zona que necesita ser cuidada, no puede seguir siendo una zona de sacrificio, están todavía en el proceso de espera de esta solicitud del proyecto para vender energía argentina. Creo que una de las cosas más importantes para proteger los lugares es otorgarle también la fortaleza del turismo, sobre todo ecológico y sustentable, así que tremendo chiquillos, esperamos seguir viendo la nota en la próxima semana, el próximo viernes. Así es, bueno y en pantalla ya pueden ver que estamos con nuestra invitada. Estamos de la D, de la D, de la D, de la D, rojo. Y eso es de la D. O sea, hasta aquí vamos bien, pero yo debería andar de blanco, buscarla. Oye, se me perdió aquí una cosita que andaba buscando. Nada, ya lo encontré. De ahí, de ahí alguna cosa que quería comentar, pero lo decimos después. Bueno, estamos con, cierto, nuestra amiga que ya ha estado en otras oportunidades con nosotros, Francesca Urrutia, kinesióloga, ¿cierto? Y especialista en piso pélvico. ¿Qué pasa, señor? Bueno, hoy día vamos a hablar nuevamente del piso pélvico, algo importante para la comunidad. Y que sobre todas las cosas, y que nos diga la Fran finalmente, ¿por qué hombres y mujeres tendríamos que preocuparnos del piso pélvico? Empezando así con la pregunta de, ¿qué es el piso pélvico? Hola, ¿cómo están? Gracias, igual, por la invitación. Bueno, el piso pélvico es la parte más baja de nuestra pelvis. Se encuentra en esa zona y está compuesta por músculos, ligamentos y otro tipo de tejidos que nos ayudan a dar sostén a nuestros órganos. Por ende, el piso pélvico existe tanto en hombres como en mujeres, niños y niñas. Entonces, por eso es importante poder hacer una evaluación o alguna prevención en esta área. ¿Pero la pregunta sería solamente incontinencia urinaria? No, también existen lápidos, también. También. Sí, incontinencia fecal. Oye, es complicado el tiempo del plazo. Oye, disculpe la pregunta quizás un tanto ignorante, pero el hecho de que nosotros seamos seres erguidos, ¿somos los únicos que tenemos el piso pélvico? ¿O existen otros seres vivos en el mundo que también tengan, o no es que se quieran preocupar de ello, porque obviamente no pueden hacerlo, pero que exista también ahí algo que les pueda afectar con los años? Claro, o sea, por ejemplo, un perrito igual tiene piso pélvico, un mono también. Claro, ellos también andan más heridos. Exacto, pero también tienen piso pélvico, claro. Nosotros igual estamos más heridos y por ende, toda la gestión de presiones va más directamente a nuestra pelvis. Muy buena pregunta, Lencho, nunca se me habría ocurrido. Sí, no sé por qué ando iluminado hoy día. Tienes que decir que ando de blanco. Nada. No es que está degradando acá, pero está bien. Bien, continuemos con las preguntas. ¿Te parece que tenemos unas preguntas que nos parecen muy importante poder hacerle a la Fran para que usted también ponga mucha atención con respecto a esto? Porque sobre todo, bueno, lo decíamos que hombres y mujeres tenemos que preocuparnos del piso pélvico, pero en general a las mujeres les afecta más porque existen otras funciones que tienen en esa parte, sobre todo en la parte reproductiva y en fin, existen muchas más patologías o enfermedades que puedan afectar al momento de que se afecte obviamente el piso pélvico. Sí, nosotras las mujeres, claro, por la anatomía, porque tenemos muchas más cavidades que ustedes los hombres. Por ende, al haber muchas más cavidades, hay más riesgo de padecer ciertas patologías porque hace a ser en cierto modo un poquito más inestable, con menos contención de esa zona, a ciertas presiones. ¿Las cavidades son como hoyitos? Exacto, me refiero a los hoyitos. Por ejemplo, nosotros tenemos la uretra a nivel de la vagina, el ano y ciertos orificios donde están las glándulas, donde secretamos lubricación y todo eso. En cambio, los hombres en la uretra y el ano. Solo eso. Solo eso, entonces por eso nosotros igual tenemos muchas más probabilidades de padecer ciertas patologías, pero además porque nosotros las mujeres nos embarazamos, nos llega la menopausia y todos estos procesos tienen también una cierta alza, una en cuanto al embarazo, el aumento de peso, genera mucha más presión a nivel de nuestra pelvis y si no tenemos un entrenamiento la musculatura en óptimas condiciones y podría generar una disfunción. Digo podría porque no en todos los casos se da, pero sí en la mayoría de... Una mayor probabilidad. Una mayor probabilidad como factor de riesgo. Ya en la menopausia es porque obviamente ciertas hormonas ya van descendiendo, por ejemplo, los estrógenos, testosterona y van haciendo que nuestro tejido también vaya perdiendo ciertas propiedades. La musculatura también vaya perdiendo ciertas propiedades. Entonces también es súper importante la prevención cuando estamos a punto de llegar a la menopausia. Porque se nos olvida que nuestro cuerpo necesita musculatura para sostener la columna, para por ejemplo los glúteos, pero generalmente la musculatura, al menos yo, se me va a referencia como músculo en los brazos. Ah, claro. Como es visible, ¿cierto? Pero todas las otras partes es súper importante mantener un equilibrio y fortalecer musculatura. Yo veo que personas sobre 60 años van perdiendo la musculatura y se atrofian, tienen dificultad en la marcha, pero esto ya es como más interno. Entonces como no se ve, se ve maderado, no se prioriza y veo también mayor preocupación de las nuevas generaciones. Sí, es que ahora con las redes sociales tiene también lo positivo de que hay mucho más acceso a la información y por ende todo el tema del piso pélvico, el de las disfunciones está mucho más a la mano de toda la gente y no solamente las nuevas generaciones, sino que también, por ejemplo, nuestros padres, nuestros tíos, ya que nosotros mismos vamos como corriendo la voz de que esto va existiendo. Estamos viendo imágenes que muestran en qué parte se ubica el piso pélvico, tanto para los hombres y para las mujeres, gracias señor director, porque están muy ejemplificadoras. Las nuevas generaciones hacen más consultas porque hablaste sobre las redes sociales y las redes sociales tienen una cualidad que es como horizontal la información y motivarnos a descubrir cosas nuevas, pero también hay información sumamente errónea, por ejemplo, esto de estar apretando constantemente o que repita la acción 15 veces durante el día, etcétera, pero no es para todas las personas la misma condición, es como ir al nutricionista porque claramente la nutrición estándar no es para todos, a mí no me hace tan bien la manzana y resulta que es fruta, pero si no voy a un nutriólogo, a una nutricionista nunca me habría enterado. Es lo mismo en este caso, si no sé cuál es mi musculatura, de qué forma se encuentra, tampoco debería seguir los consejos de redes sociales. Exactamente, por eso es importante, bueno, las redes sociales dan tanto para bueno como para cosas no tan buenas y en este caso es que muchas veces buscamos ejercicios de piso pélvico y nos sale el típico contraer, apriete, mantenga, no sé, 10 segundos, por ejemplo, y a mí me consultan, me han llegado ciertas pacientes que me dicen, no, pero yo estoy haciendo esos ejercicios, pero no me disminuye mi sintomatología, sigo con incontinencia, con pérdidas de orina, entonces yo la voy a evaluar y me encuentro con una paciente, por ejemplo, que tiene la musculatura súper tensa, o por ejemplo, no sabe contraer bien, porque todos pensamos que, pero si es algo que deberíamos saber, como aguantarse un gas, cierto, un pedito, pero no todos saben localizar y tener la conciencia de cómo se hace, entonces, o una, ese ejercicio no va a poder aguantar los 10 segundos porque como no tiene un entrenamiento, lo más probable va a durar dos y al querer aguantar más segundos vamos a apretar glúteo, abdomen, nos vamos a contraer entera, vamos a estar haciendo una compensación y ese ejercicio no nos va a servir, u otra, que cuando hay una mayor tensión en la musculatura, vamos a generar esa contracción que va generando más tensión, más tensión y tampoco va a solucionar el problema, entonces por eso es importante evaluar antes de poder hacer un ejercicio. Justamente con respecto a eso mismo hablamos de la gente joven, hablamos también a gente mayor de 60 años, ¿cuándo realmente tiene que ir una persona a ver o a tratarse o a revisarse, no sé, cuáles serán los pasos a seguir en el tema del presupuesto? Lo ideal es que, esto es como un sueño, yo creo que acá pudiera pasar como método preventivo, porque la realidad es que como prevención sí me llega gente para prevenir, pero es como muy así puntual, son muy poquitas personas, entonces lo ideal es que no es esperemos a que tengamos una patología, por ejemplo, nosotros ya tenemos 30 y algo, empezar ojalá ya a hacer una evaluación primero o se puede ir al ginecólogo, ojalá un ginecólogo, si tenemos una difusión ojalá un ginecólogo que tenga la especialidad de piso pélvico, sino al ginecólogo de cabeza. Actualizado también. Exactamente. Actualizada. Exacto, entonces ir a un ginecólogo, pedirle la derivación para quinesioterapia de piso pélvico y ahí poder acudir, o también poder ir directamente a hacerse una evaluación, por ejemplo, con una quina de piso pélvico, pero ojalá el tratamiento siempre haya una derivación médica para poder descartar cualquier otra, no sé, si está con infección urinaria, algún hongo o alguna otra patología que ya no es de mi manejo. Aquí estaba leyendo la pauta y salió una palabra que me gustaría que nos podés explicar un poquito, ¿qué es la disfunción pélvica? Disfunción pélvica, bueno, eso es una palabra generalizada. Difunción pélvica es, por ejemplo, ya sea la incontinencia urinaria, los prolapsos, dolor a las relaciones sexuales, algo general, o alguna patología que está generando obviamente una disfunción, un problema a nivel de esa zona. Mira, justamente, me voy a saltar mucho de la pauta, pero como ya lo mencionaste, porque yo creo que es algo que a lo mejor pasa en muchas familias, en muchas parejas, derechamente, que es el problema en el acto sexual, con respecto al vaginismo, al menos lo que leí acá, que es una enfermedad en sí, una patología, ¿cierto? Que le pasa quizá a muchas parejas y que tienen este problema que a la mujer le duela el momento de querer estar con su pareja. ¿Eso se trata a través de estos ejercicios pélvicos o también puede venir desde otro lado? Sí, es que ahí, por ejemplo, hay que también poder identificar, porque son las disfunciones sexuales dolorosas, ¿ya? Que es, tenemos el término general que es la dispareunia, que es el dolor a la penetración vaginal, y esta dispareunia, después la podemos clasificar, ya sea en vulvodinia o en vaginismo. La vulvodinia es el dolor más externo, externo, por ejemplo, de la vulva, por eso se llama vulvodinia, y el vaginismo ya puede ser un poco más profundo, ¿ya? El vaginismo se caracteriza porque la mujer es incapaz de tener una penetración o la penetración es incompleta, ¿ya? Y el abordaje, como dije anteriormente, tiene que ser por un ginecólogo especialista en piso pélvico que vaya a descartar otras causas de esto. Ahora, la causa también puede ser a nivel psicológico, pueden haber muchos factores que repercutan para poder llegar a un vaginismo, puede ser una causa primaria o secundaria. Primaria es que siempre estuvo, que no hay como decir el por qué pasó esto, porque siempre desde que ella tuvo un acto sexual, le dolió. Y el secundario que pasó algún evento, por ejemplo, algo traumático, bullying, muerte de algún familiar, un abuso sexual incluso, que ocasionó que esta musculatura se tense de tal manera que impida la penetración. O sea, viene también de una parte psicológica. El problema del vaginismo. Sí, y sobre todo, la vulvodinia también, ambas, las dolorosas, puede ser por eso. También un trauma, por ejemplo, a nivel, no sé, tuvo una fractura, que es que haya hecho que la musculatura esté mucho más... Con la bicicleta que está con el fierro arriba y no en la parte baja, conozco varias personas que tuvieron a la bajada un golpe que les provocó dolor hasta... Claro, y sobre todo también en el ciclista está el atrapamiento del nervio pudendo también, la neuralgia de pudendo, porque hay musculatura también que se suele tensar mucho más y realizar una compresión a nivel de ese nervio y producir sintomatología de dolor. Lo que nosotros debemos decir es vulva, no vagina, cuando nos referimos a la parte externa. Externa, exacto, sí, vulva, vagina ya es en la cavidad, en la zona interior. A mí no estamos ocupando las palabras reales y no la cosita, la... No, claro, no, existen sin fin de sinónimo y que no son para este horario y tampoco deberíamos repetirlo porque la idea es que, por el momento, y sobre todo nosotros que estamos comunicando a diferentes personas, sobre todo estamos en vacaciones, pueden haber niños también, la idea es que siempre se ocupen las palabras como corresponden. Bien, es la idea de las nuevas generaciones de poder ocupar las palabras como son, si vamos a hablar del órgano sexual, o hablamos del pene, o hablamos de la vulva, pero no hablamos de las otras palabras que obviamente comúnmente lo hacen como para poder bajarle ese nivel de vergüenza, quizás. Pero yo creo que ya es tiempo de que esas cosas las vayamos comentando y conversando como se deben. Exactamente, y sobre todo en el ámbito sexual. Yo sé que en la sexualidad también estamos en un debe bastante grande porque todavía, si bien en los colegios ya algo se está realizando, pero falta aún más en educar, por ejemplo, no sé, de cierta posición, el tema del dolor, la incontinencia urinaria, todas estas cosas que a veces normalizamos, sobre todo el dolor en la relación. De hecho, de todos los aparatos que están en los sex shops, en las tiendas sexuales, y no todos los juguetes son beneficiosos y llegan a un estado donde tú esperas constantemente eso en una relación sexual. Entonces, si no hay una educación de cómo usarlo, también es muy perjudicial con respecto a cómo queremos vivir nuestra sexualidad. Porque solo si vemos televisión y dicen, ah, juegos sexuales, de hecho, ahora en la fiesta navideña había varios puestos de sex shop, y me percaté de que algunas sí sabían la ocupación y otras como tímidamente vendían el aparato. Exacto. Entonces, a tener ojo con el uso de cualquier tipo de juguete sexual porque puede perjudicarle y al final no beneficiarle ni para su placer ni tampoco para la pareja. Exactamente. Sobre todo con el uso del, no sé, el típico vibrador, por ejemplo, que yo creo que es uno de los más utilizados. Yo no digo que no se utilicen. Sí, está bien que se utilicen, pero hacerlo con información. Desde la información, porque si usamos, por ejemplo, un vibrador en estimular la zona genital a nivel del clítoris, por ejemplo, y lo hacemos de manera repetitiva, igual vamos a estar acostumbrando a nuestro cuerpo a que llegue al orgasmo o a una excitación mayor a través de un estímulo que tu pareja no te va a poder dar. Entonces, después vas a necesitar mucho más intensidad para tú poder llegar a un orgasmo. Son estímulos que no son naturales, derechamente. Exacto. Entonces, es importante usarlos, pero con moderación. Moderación, igual es como amplio decirlo, pero por ejemplo, no sé, una vez a la semana o una... Es como ese gustito que se uno en la comida, ¿cierto? Que no come pizza y sushi todos los días. Que también haya una forma de ocupar. Un equilibrio, un equilibrio, exactamente. Todo lo que en exceso, obviamente, nos puede repercutir de manera negativa. Hablamos de la educación para los niños, ¿cierto? Que es algo súper importante, de ocupar bien las palabras. ¿Desde qué edad nos deberíamos preocupar del piso pélvico? ¿O desde qué edad existen patologías que tengan que ver con el piso pélvico? Bueno, desde pequeñitos ya pueden existir ciertas patologías. Siempre hay que esperar un tiempo de maduración de los órganos propiamente tal, de los niños. Entonces, ya, por ejemplo, desde los cinco años en adelante o desde los seis en adelante, si el niño se sigue orinando, se sigue defecando, hay que poner ya ojo. Antes de eso, ojalá no preocuparse porque cada niño tiene un proceso diferente en cuanto al poder tener una continencia, el control de esfínter. Por eso es muy general que acá, no sé si es solamente en Chile, pero el típico que quito el pañal en el verano. Y el niño no se tiene dos años y todavía ni siquiera sabe avisar que quiere ir al baño. Lo que podemos generar con este tipo de actitudes es un patrón quizás retentivo en el niño, ya que le quitamos el pañal, que es donde él está acostumbrado a orinar o defecar, y él después va a tratar como de contener, y como su cepa no está maduro, va, no sé, a generar una incontinencia urinaria, fecal, o incluso puede generar lo contrario, retención. No va al baño a hacer caquita, la caquita sale dura, le va a doler, no va a querer defecar, y va a generar todo un círculo vicioso. Se fue un problema bastante complejo. Sí. Estaba pensando yo en el tema de los niños, con respecto a cómo se hacía antes, porque antiguamente, o sea, si tú tenías 7, 8 años y te orinabas en la cama, antiguamente hablábamos de estas prácticas, esperemos que no estén pasando en ningún lugar del mundo, te pegaban o te retaban. Exacto. Yo conozco casos súper fuertes con respecto a estas situaciones, de compañeros de curso cuando éramos chicos, donde los sacaban derechamente, no, te vas para afuera con el colchón y tenían que dormir afuera, porque obviamente se había orinado. Entonces también viene una afectación psicológica, y eso también puede afectar estas prácticas que tenían los padres, puede afectar después derechamente, por ejemplo, en una vida adulta con problemas también después en relaciones sexuales o otro tipo de cosas. Sí, 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 puede también, sobre todo el tema de la agresión, por ejemplo, no solamente física, sino también la verbal. O sobre todo, por ejemplo, cuando los niños, cuando son más pequeños, tienden mucho a tocarse los genitales, mirarse los genitales, y si hay también, exacto, es una autoexploración, un autoconocimiento, y si nosotros nos dirigimos a los niños como con una actitud negativa, retándonos de que eso es algo sucio, va a repercutir psicológicamente después en lo más probable la actividad sexual, y producir algún tipo de dolor, o por ejemplo, algún tipo de alteración en cómo, no sé, no llego al orgasmo, no siento deseo, o es un área que se bloquea en la persona. Entonces, sí importa mucho en cómo pasamos nuestra niñez, en cómo nos dicen, cómo nos van educando en esas áreas. Sí. Oye, temas totalmente importantes de poder conversar. El tiempo de televisión, tú sabes, Frank, que siempre nos va pillando, pero de todas maneras, queremos agradecerte. Esperamos seguir conversando de esto, es un tema súper importante, porque se desglosan muchas cosas. Sí. No solamente hablar del piso pélvico, de su funcionamiento, de para qué está hecho, qué sé yo, de lo que soporta en sí, sino que también ir poder desglosando este tipo de conversaciones donde hablamos ya de parte un poco más psicológica y también de cómo afecta, derechamente, a todos los seres humanos con respecto a las patologías que pueden ir apareciendo. Así que te agradecemos, como siempre, que nos acompañe y seas parte de Al Despertar para poder conversar estas cosas tan importantes. Yo quiero decir algo, me siento como entrevistada. Gracias. Es que me interesa sobre todo recalcar que en el matinal tratamos también de conversar temas que son de importancia para la comunidad y generalmente nos dicen que es un súper buen tema, que no saben, que les da vergüenza. Conocerte quizás a través de la pantalla también los acerca a que sí hay especialistas en Linares, acá en la zona, ubique también ginecólogos, personas que tengan especialidades más actualizadas, pero por sobre todo para su salud y también reflejar para los niños. Yo creo que uno de los avances culturales que hemos tenido es respecto a verbalizar las palabras de una forma tal de que prevengamos el abuso infantil y sobre todo las violaciones. Así que nos alientas a que siempre estemos más, quizás, disminuir el miedo porque no conocemos. Y el miedo siempre nos detiene y al final nos hace ser una comunidad mucho más quizás sobreexaltada. Y de alguna forma lo que pasaba, por ejemplo, con tus compañeros, con el tema de hacerse en la cama mientras dormía, imagínate, estas personas ya son adultas y que deben lidiar. Pucha, qué bueno ir con un especialista que tenga también la calma, la tranquilidad, el profesionalismo, para entregarnos en cuerpo y alma para que se observe y se autoconozca. Porque el hombre, claro, tiene la mayor posibilidad de observarse, la mujer no tanto. Exacto. Menos si no te alientan desde pequeña a observarte. Exactamente. Así que bien, gracias, Francisca. Queremos tenerla en otro momento. Sí, por supuesto. Fran, ¿dónde te podemos encontrar rápidamente antes de despedirte? Ahora estoy en Freire, número 75. Y cualquier cosa también a mis redes sociales, mi Instagram. ¿Cuál es el Instagram? Quinesióloga Francisca Urrutia. ¿Todo juntito? Todo juntito. Quinesióloga Francisca Urrutia, búsquela en Instagram. Preocúpese de su salud. Tiene varios reels. Sí, además comparte información también que es relevante e importante para la comunidad. Bien, estamos con Francisco Urrutia, quinesióloga, especialista en pesicol, peso pélvico, me cuesta decirlo. Así que vamos a una pausa, vamos a una pausa cortita y ya regresamos con más al despertar. Gracias. Gracias.